¿Cuándo entregan el informe? He tenido diálogos, he tenido discusiones, hemos confrontado ideas y eso va a continuar. Aquí, con él y en otros lados y además con la apertura que tiene, yo lo veo bien. Obviamente cuando te insultan y cuando te agreden, pues no es algo ideal. Aquí están los procesos inconclusos antes de Osorio. La Volpe fue el último en terminar un proceso de cuatro años. La lista es larga. Hugo, Chucho Ramírez, Erickson, Aguirre, Mesa, Efraín Flores, Chepo, Luis Fernando Tena, Pucetich y Miguel Herrera. Dice también Guillermo Cantú en otro momento que las rotaciones llegaron para quedarse. Memo es un hombre preparado, un hombre decente, un hombre congruente, inteligente. Siento un poquito desafiante el tono cuando dice las rotaciones llegaron para quedarse, como diciendo esto llegó y a ver, háganle como quieran, pero esta será la forma de trabajar del señor Osorio. Lo que vimos ayer, lo que vimos en la llegada de Juan Carlos Osorio, ha sido un reflejo mal entendido quizá de la pasión con que se vive el fútbol en México. Una pasión, estoy totalmente de acuerdo, que mal canalizada. Pero a final de cuentas, el público o el pueblo se enardecen cuando no funcionan las cosas y cuando llega un entrenador con un método que hasta el momento no ha dado resultados. Y como no lo va a cambiar, esta situación va a prevalecer de aquí al campeonato mundial y habrá que tomar precauciones en torno a lo que seguirá siendo con este manejo y con esta filosofía el desempeño de la selección nacional. De verdad, esto que vi me parece reprobable. Y totalmente. Parece que fuera un delincuente, ¿no? Ni siquiera a esos corruptos que de repente abundan por ahí, los encaran de esa manera y les mientan la madre como le pasó al señor Osorio. Eso me parece muy triste. Hay exgobernadores que lo merecen. Bueno, sí, merecerían muchas cosas más. Pero esto, aparte, es una provocación. Porque si él respondiera cualquier provocación por mínima que fuera... Sería el escándalo. Él es el que va a quedar mal, ¿no? Entonces, la verdad, no se lo desea a nadie. El que se enoja a Cobara. No se lo desea a nadie. Pero, a ver, de mi parte, para cerrar nada más esto, me parece otra falta de cálculo, de anticipación, de parte de la Federación de Selecciones Nacionales, de quien demonios sea y le hubiera correspondido, anticipar, prever una situación de este tipo. Si ya sabes que las cosas están así, si ya tuviste un anticipo a la salida en Pasadena cuando bajó de su palco para ir al transporte, ya viste cómo estaban las cosas, ¿no se te ocurrió pensar que en la llegada en el aeropuerto iba a pasar esto? ¿Por qué no sacarlo por otra puerta? ¿Por qué no tener un dispositivo un poco mejor para evitar este bochorno? Lo expones, simplemente lo expones. Solamente tenía ahí a un agente de seguridad del propio aeropuerto que se acercó medio a ayudar. De verdad, ahí sí un gran tache para la Federación, para la Comisión de Selecciones, para quien corresponda, efectivamente, porque no previeron algo elemental. Muchas veces cuando ha llegado chicharito, jugadores de primer nivel o artistas, de eso hay toda una logística. Claro. Un dispositivo de seguridad. Tú puedes pedir en el aeropuerto y con toda razón, ellos hasta felices, con tal de que no armes todo el tango allá afuera, hay manera de que te saquen por otra puerta y te vayas, o hay veces que los llevan a Nacional, ya de Nacional sales y vámonos. ¿Y qué no había pasado con estos mismos dirigentes, lo del Pío Herrera? Que también por una falta de previsión hicieron que se encontrara, cuando se podía haber evitado, estaba Santiago Baños, estaba Héctor González Iñárritu, y al final no estaba nadie. Quedó solo el Pío Herrera, expuesto a su propio temperamento y que al final lo traiciona y comete este error que le cuesta el trabajo. Y hoy podía haber costado una agresión que pudo alguien de llegar de los gritos a las manos y le pudo haber costado un golpe a este hombre que no se lo merece porque al final él hace su trabajo. Y no falta. Él lo trajeron para eso, hacer su trabajo, con rotaciones y sin rotaciones. Los que lo contrataron sabían lo que estaban trayendo. Y los resultados son así, o se dan o no se dan. Lo que sí es que la suma de resultados en partidos de matar o morir, su saldo es de cinco a perdido cuatro. Solamente pasó sobre Honduras en Copa Oro. Esos partidos en que hoy se resuelve qué pasa y quién gana, ¿no? Perdió contra Chile 7-0, perdió contra Alemania 4-1, contra Portugal 2-1 en tiempo adicional, y ahora pierde contra Jamaica 1-0. Lo cual fue vergonzoso. ¿Qué plan van a hacer? Porque hoy en día de redes sociales... Un blindaje tiene que hacer. Que hay todo un rollo de relaciones públicas, y hay que mandar el mensaje. ¿Cómo le van a hacer? Por eso yo no creo que dure, John, hasta el Mundial. Yo lo último, lo dije ayer, lo que yo sé es que tiene todo el respaldo. La pregunta es cómo le van a hacer de julio... ¿Qué? Once meses. Veinticinco. Julio veinticinco. Al ministro del Mundial de junio. Va a estar duro el resto del año rumbo al Mundial. También, oye, de repente hasta Juan Carlos tiene que saber dónde aparecer y dónde no, porque puede aparecer en algunos canales que le puede ir peor, ¿no? Que pareciera que lo están protegiendo, que no sé. Y de lo que dice... Está muy complicado porque también hay mucha lana, Ciro, atrás de patrocinadores y de imagen. La playera, por ejemplo, en diciembre, sale la nueva playera de la selección, la que está en redes es esa, ya me enseñaron la oficial. Tienen unas rayas a lo que voy, hay mucho... Lo deportivo, pero lo deportivo es lo más importante. Y en lo deportivo, dice Cantú... Y los partidos que van a conseguir en noviembre en Europa son clave. Dice Memo que yo coincido contigo, es un tipo educado, preparado, etc. Pero de piel delgada, ¿no? Sí, pero vaya, lo que menciona es que ya las rotaciones no les gustan, ya llegaron para quedarse. Eso creo que no fue el mejor mensaje. Lo sentí un poco brusco por parte de... Creo que es una gran oportunidad de hacer un corte de caja. Es decir, a ver, se va a quedar el señor, entonces... A ver, maestro, vengamos a analizar el porqué de cada cosa y vemos qué podemos ajustar. Vamos a ir con Juan Carlos y con Toño. Yo siento que está en una crisis de credibilidad, de aceptación y de funcionamiento. El señor Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección mexicana de fútbol, y estos insultos son una torcedura de la pasión futbolera. Adelante, Toño. Juan Carlos, buenas tardes por allá. Hola, ¿qué tal? Beto, qué gusto saludarlos a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Obviamente hizo ruido también en territorio estadounidense el tema de Juan Carlos Osorio. Platicábamos en la mañana con Hércules Gómez. Decía, es imposible pensar que con una selección de Estados Unidos, por muy mal que se pueda llegar a andar, este tipo de formas de comportamiento de la gente puedan llegar a ocurrir, ¿no? Un deporte que termina siendo, pues todavía más allá de que va ganando importancia, sigue siendo no tan relevante como otros. Pero a final de cuentas, Juanca, pues obviamente hace mucho ruido y obviamente no gusta en lo más mínimo lo que pasó en el aeropuerto, independientemente del resultado deportivo. Sí, un saludo, Beto, compañeros de Radio Fórmula y ESPN. Me cuesta trabajo, la verdad, de emitir palabras. Me da rabia que un grupo de personas se pueda comportar así. Parece cobardía total. Si Osorio merece la selección o no, si realmente Osorio puede darle ese golpe de calidad a la selección o no, eso es otro cantar. Somos México, han pasado muchos técnicos y también los futbolistas no han sido capaces de llegar a la élite del fútbol mundial. No me parece que sea correcto con un tipo que se ha comprometido con su profesión, que es profesional y que sobre todo, guste o no, a los capitanes del equipo y a todos los seleccionados de la absoluta y de la que nos representó ahora en la Copa de Oro, todos quieren al señor, lo respetan y lo ven como un líder. En ese sentido, creo que la verdad sí es lamentable ver cómo hay tanta cobardía de repente en un grupo de personas. Hola, ¿cómo están, Juan Carlos? Les pregunto otra cosa, que ustedes que siguen en Estados Unidos y estando ya a un día de que termine este evento, a un día de la final, ¿qué tanto se va a deprimir la entrada de la final al no estar la selección mexicana cuando los organizadores tenían contemplado una final de Estados Unidos-México? Y al no darse, ¿qué va a pasar con esas 80 mil localidades que estaban vendidas y vendidas muchas de ellas a mexicanos? ¿Y qué va a pasar si ellos deciden no ir? Sí, mira Héctor, mucha gente pretendía revenderlos entendiendo que la reventa aquí es legal y obviamente sacar una cantidad importante de dinero. A esa gente le terminó saliendo mal el negocio. La CONCACAF, bien o mal, terminó vendiendo 60 mil entradas. Decía gente que todavía antier había boletos que costaban 100 dólares y esos mismos boletos hoy los están vendiendo ya en 40. Creo que la CONCACAF, Juan Carlos, duerme tranquila porque ellos vendieron los boletos que requerían o los boletos que querían vender, los que quisieron hacer negocio más allá de la gente que organiza todo esto es la que pues termina sufriendo, ¿no? Y que le va a costar trabajo deshacerse de esas entradas que tal vez pensaron que en un momento dado les iban a duplicar o a triplicar en la reventa. Y la CONCACAF termina ganando también porque hay mucha insolencia de repente a la hora de opinar y pensar que realmente, entendiendo que sí, la final soñada para todo mundo, ¿no? Evidentemente medios de comunicación, el tema económico, mexicanos y estadounidenses, ¿no? El morbo de la CONCACAF, todo eso. Para todos esos sí, la final soñada en Estados Unidos y México. Pero hay mucha insolencia a la hora de opinar y decir es que todo, todo en CONCACAF se hace planeando que México y Estados Unidos siempre estén en la final. Bueno, pues Jamaica dejó a Estados Unidos fuera la vez pasada y ahora Jamaica deja fuera a México sin que la CONCACAF pueda meter las manos. Eso yo creo que también hay que celebrarlo porque el fútbol, por más que se quiera manchar, bueno, pues al menos en esta ocasión queda claro que gana quien es mejor en la cancha. Toño y Juan Carlos, muchas gracias por sus comentarios. Un abrazo, buenas tardes. Toño y Juan Carlos Gabriel allá en Estados Unidos. Creo también, hoy revisaba el video también con algunas groserías del pibe Valderrama pero en el fondo con cosas ciertas cuando dice cuáles rotaciones si me vas a sacar después de hacer un gran partido no lo voy a aceptar y si me canso, te lo aviso. Ese es el celo profesional que tiene que tener el deportista y este formato, este método pone en tela de juicio el celo profesional del futbolista que se sabe titular. Es decir, yo lo decía hace varios días yo encuentro un grupo de jugadores sí, de muy buena calidad pero dóciles obedientes a los cambios constantes del entrenador y eso no sé que también esté en un grupo futbolístico como la Selección Nacional Yo lo veo diferente, ahorita platicamos Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!